Buenas Buenas tardes Uff, bastantes cosas, de hecho No puedo hacer, no se que hacer Claro, lo único que vas a tener que estudiar bastante Ah ¿Sabes? O sea, hasta que... Ah, especialista Sí, especialista Sí, 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 o sea De oficio o especialista especialista Ya, en plan, ya... A ver, chaval, chaval Chaval, chaval Sí Cuando te refieres Especialista, te refieres A lo que me refiero yo, ¿vale? Vale, sí, tú puedes trabajar de mecánico Pero para ser especialista tienes que haber llegado Ya al último tomo, ¿me entiendes? Más o menos Vale, pues, eh, entonces Acabas de empezar a trabajar o eres especialista Eh... 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 Eh, nada, bájalo Eh... 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 Bueno, pavo... Es cosa tuya La verdad Pues como el culo Pues si prefieres la mentira bien Bastante bien, la verdad Vamos a ver. Gracias. 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 ¿Qué? Gracias. 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 ¿Qué pasó al líder? ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Estás bien? Ahora vuelvo. ¡Suscríbete! 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 Y no De hecho Siempre dejo esto como spoiler Para El personaje Tiene examen Pero tiene un examen super sencillo Eh, está bien Mientras Mientras Que no hagas MG ni nada así Vale, lo que quieras Cansado de la existencia Y por eso estoy roleando Porque yo solo roleo cuando está hasta la polla De todo Porque al menos Con esto Estoy en una vida que no es mi puta vida Pero quitando eso De puta madre Ay, ¿verdad? ¿Veis que va a te mojar? ¿Qué? Yo es que si no hay zetas me aburro Yo lo que quiero Cuando entro a este sitio es Aniquilar cosas Zombies Perdón, la costumbre Eh, ya, ya, paso Puedo Espérate Puedo No voy a ir tampoco muy lejos, eso sí. ¡Hala! Aquí me he quedado. Vale, sí, la he cerrado. Vale, sí, la he cerrado. Todo bien Hoy, hoy un poco Un poco chusta, tío Pero... Sí, 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 sí Estoy un poco Un poco de esos días que Quieres matar zetas Y relajarte un ratete Sinceramente Y tú, ¿qué tal? Uh Por lo que pasa Ah, vale Sí, 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 sí Lo vi en... Lo vi en galería Lo vi en galería Que habíais tenido Lo de la... Que os mataron, ¿no? ¿Era? Qué movida, tío Ya, 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 ya Yo por eso tengo mucho cuidado, tío Ayer le robaron la... La caravana al canario Que no sé si lo conocerás Y yo con eso siempre tengo mucho cuidado Porque en su momento Me robaron a mí la moto Y... Claro Yo ni avisé ni nada Yo en plan Me han robado la moto Me reviento Bueno, le reviento Y ya me la liaron Pero hizo un reporte Y... O sea, le pinchamos las ruedas Le hicimos de todo Pero no, no pudieron hacer nada Y es como le dije yo al canario Tampoco podían... Tampoco podían hacer nada ¿Sabes? Pero no logró vida No hizo nada Al final es lo que tiene Cuando no hay... Sí, 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 sí Totalmente Oye, por... Por cierto Estáis por radio Rollo... Se me ha jodido la radio O... De normal ¿Cuánta peña hay en el server? Como mínimo Siempre hay 30 Ay, no Ahora mismo hay 91 Sí, así... Así estuvo este servidor En su momento Así estuvo... No, cuando... Cuando pasa cualquier cosa aquí Hay... Hay bastante más Cuando hay... Algo aquí Está lleno Ay, 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 ay Que lleno Creo... Creo que son 128 120 No lo sé Y... Vale... Ay... 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 Gracias por ver el video. 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 Estoy con un grupete... que he conocido hace... Yo depende del momento. O sea, hay veces que sí que no quiero estar solo. O sea... Y otras que... no quiero estar con nadie... y me lio a machetazos con... con... y... 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 y...